¿Cómo se escribe un relato? Pues un relato se escribe como se escribe todo, echándole mucho tiempo, echándole mucha imaginación, echándole mucha ilusión. Habría que intentar siempre, intentar ser original. Hay que intentar que cada relato tenga su propia voz, huir de los tópicos, de las frases hechas, de los momentos comunes. Hay que haber leído mucho. Hay que intentar ser fiel a un estilo y sobre todo hay que tener mucho cuidado con la extensión que tiene el relato. Un relato, decía Fernando Quiñones, que era el whisky con soda, me parece que decía. Hay que intentar que no sea demasiado largo, porque si no te sale una novela, y que tampoco sea demasiado corto, porque si no te sale un chiste, eso que ahora llaman los micro relatos, que muchas veces son tonterías escritas en un cuarto de hora. Hay que intentar que esos relatos tengan la extensión necesaria, la voz necesaria, huir del chiste final, de la broma final, y sobre todo intentar que suene. Cada historia tiene que tener su música. La realidad es más increíble que la ficción. A mí me gusta siempre, de toda la vida me ha gustado mezclar elementos biográficos, elementos de los que he sido testigo, historias que me han contado con el cuerpo de la obra que estoy contando. Me importa poco que sea ciencia ficción, que sea fantasía, que sea terror, o que sea un hecho cotidiano. Eso es lo bonito que tiene la literatura, y en el fondo para eso estamos los escritores, para ser testigos de nuestra mirada, de nuestro paso por este valle de lágrimas. ¿Cómo se consigue? Pues se consigue con mucho esfuerzo, con mucha suerte, rompiendo muchos folios, fijándote mucho en cómo lo hacen los demás. Que a fin de cuentas, esa es la gracia de toda esta historia, hacer tú, con tu voz, lo que en el fondo te ha gustado porque has visto como lo hacían otros. Empecé a escribir muy jovencito, con 13 o 14 años, nunca llegué a terminar prácticamente nada, hasta que con 18 o 19 por fin logré escribir algún relato que terminaba, una novela corta que terminaba, y me lié la manta a la cabeza e hice una novela larga, que en aquella época 400 folios era una burrada, yo no sé cómo tuve valor para hacerlo. Lo escribí en una máquina de escribir, una cosa antigua ya, roja, una cóninger, y escribía casi todas las tardes en la cocina de mi casa. ¿Cómo me organizaba? Pues curiosamente con esa primera novela, con lágrimas de luz, siempre supe lo que iba a contar prácticamente desde el principio. Y la historia, bueno, yo tenía un galimatías donde apuntaba, en este capítulo pasa esto, en este capítulo pasa lo otro, en este capítulo pasa lo siguiente. Luego la novela se fue desarrollando, el personaje fue cobrando su voz, y no voy a decir que se escribió sola, porque me costó muchísimo, tardé nueve meses en escribirla, que comparar con los cinco años que tardé en escribir Don Juan, hoy parece que es nada. Pero era un reto, uno escribe para explicarse el mundo, y yo con esa primera novela me expliqué el mundo, y tenía mi mapita, donde más o menos sabía lo que quería contar, sabía los tropos que quería poner, sabía las escenas que quería incluir. Y eso yo creo que sobre todo al principio, es básico a la hora de escribir una historia larga. Los tópicos que usamos siempre los escritores, si escribimos con brújula, o escribimos con mapa. Yo he escrito de las dos formas, con brújula y con mapa. Brújula es decir, vas improvisando sobre la marcha, te vas dejando llevar por la historia, y con mapa lo tienes todo más o menos previsto, y vas siguiendo el rastro. Al principio yo escribía mucho de mapa, poco a poco he escrito más de brújula, porque uno maneja mejor los elementos, los trucos, los recursos narrativos. Cada escritor le funciona de una manera, o cada novela te pide que la escribas de una manera o de otra. Si estás improvisando una novela de ficción, de fantasía, pues bueno, tú tienes que tener más o menos un mapa de lo que quieres contar, de cómo es ese mundo, de cómo son esos personajes. Si es una novela contemporánea, pues tienes que saber más o menos, sobre todo si es cercana en el tiempo, cómo se habla, cómo se viaja, cuánto cuestan las cosas. Y si es una novela histórica, necesitas un montón de información. Que cuidado, ojo, tener un montón de información no significa tener que usar toda la información. Significa que tienes que dosificarla o saber cómo tus personajes encajan en eso que estás contando sin necesidad de contarlo. El viejo truco que tenían, o que teníamos los viejos actores cuando yo era actor, aficionado, era tu personaje, quién soy, de dónde vengo, y a dónde voy. Pues lo mismo a la hora de escribir una novela. ¿Qué quiero contar? ¿A dónde quiero llegar? ¿Y cómo lo voy a contar? Y eso es una cosa que se aprende de dos formas. Leyendo mucho, leyendo de todo tipo de autores, no solo los que nos gustan, también los que no nos gustan. No solo novelas traducidas, sino también novelas en nuestro idioma. Y sobre todo aprendiendo a romper lo que escribimos. Aprendiendo a darnos cuenta de que no todo lo que hacemos es válido. No nos creamos lo que nos dice la abuela, ni el amiguito, ni la novia. Tienes que ser tú el primero que esté satisfecho con lo que estás haciendo. Y hasta que no estés plenamente o medianamente contento con lo que haces, no se te ocurra intentar publicarlo. Por lo demás, suerte es un mundo apasionante y es como respirar.